Samsung presenta sus pantallas plegables. Hablamos de la Samsung Infinity Plex. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CeluMax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Samsung acaba de presentar oficialmente sus nuevas pantallas AMOLED plegables Samsung Infinity Plex que serán presentes en todo tipo de dispositivos en los próximos años. Se trata de pantallas AMOLED ultra finas que pueden doblarse, plegarse o enrollarse. Durante la presentación, ha mostrado a oscuras un dispositivo con forma de móvil con una pantalla estándar de 5 o 6 pulgadas que al desplegarse contiene una tablet con el doble del tamaño en su interior. Es un concepto diferente al que nos mostró Royole FlexPay hace unos días, en donde solo había una pantalla. El prototipo de Samsung tiene dos pantallas, una pantalla de móvil en el exterior y una pantalla plegable AMOLED Samsung Infinity Plex en el interior. Las apps se mueven de una pantalla a otra de forma fluida y automática, permitiendo nuevas formas de interacción. Se puede usar tres apps al mismo tiempo, con un nuevo sistema de ventanas que Samsung llama Multiactive Windows. Google ha anunciado su apoyo a esta nueva tecnología, explicando en el escenario que ya está adaptado Android para soportar las nuevas pantallas AMOLED plegable Samsung Infinity Flex.